qué tal chicos y chicas espero estén excelente hoy acá les traigo un vídeo de mortal komba 1 y un vídeo de mortal komba 11 son dos gameplay de dos palizas que nos dan a mí a mi sobrino en el 1 juega mi sobrino con smoke contra reiko y después yo juego en el 11 scorpion kitana así que acá los dejo con el gameplay espero lo disfruten la pasen lindo y le guste la edición básica que le hago saludos y gracias por ver el vídeo y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy! 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 ¡Necesitas nuevas tácticas! ¡Round 2! ¡Fight! ¡Qué! ¡Voy! 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 Fue fantástico Incluso como cabaver eres decepcionante Incluso como cabaveras